Cinco integrantes del Club Larvas Athletics de Coatzacoalcos consiguieron su pase al macro regional de atletismo de juegos con ADE. Los atletas de categoría sub-16, 18 y 20 en ramas femenil y varónil obtuvieron el pase a la siguiente fase del proceso en el selectivo estatal de la disciplina desarrollado en Jalapa. Alumnas y alumnos que verán actividad en pruebas como los 80 metros planos, 100, 300, 600, relevos 4 por 100 y lanzamiento de disco del grupo destacan Miriam Gutiérrez, Valeria Jiménez y Camila Gutiérrez, quienes intentarán mejorar sus marcas en la ronda clasificatoria. Pues el momento bien, pero pues tengo que mejorar mis marcas porque pues no estuvieron tan bien, fueron 29.90 y pues no estuvieron tan bien, pero sé que los voy a mejorar. Sigo trabajando duro para lograr mi pase al nacional, ha sido muy difícil, los entrenamientos son todos los días, incluyendo los sábados. Tengo poco tiempo entrenando, así que yo creo que es un gran logro para mí, porque pues no llevo años como otros competidores que también clasificaron, para mí es un gran logro estar teniendo ese pase al macro regional. Es un gran logro para mí, el año pasado no logré pasar a la macro regional, pero esta vez hubo más preparación y logré pasar, me siento muy feliz. Josué García, director de la organización, dijo que de momento trabajan en temas como la potencia, para que puedan llegar en condiciones óptimas a la parada correspondiente a la región C. Ahorita estamos trabajando mucho la cuestión de la potencia, la ventaja es de que como son velocistas en su mayoría, tenemos esa ventaja de que pues vamos a una zona donde realmente vamos a beneficiarnos por el mismo tipo de clima que tenemos acá. El evento se efectuará del 13 al 18 de mayo en Mérida, Yucatán. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.